Señor, Tú tienes palabras de vida Jesús nos invita a llevar todos los contrarios de la vida Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen Ayuden a las personas que no les gustan Y al habernos está diciendo que esa es la verdadera misión No podemos quedarnos en la misión de lo fácil Y lo fácil puede ser las personas que amamos y que están cerca de nosotros Vayamos más allá Cuando hemos perdido el horizonte humano Cuando se ha dejado que la soberbia y el odio y el rencor se apoderen de nuestro corazón Él nos invita a que le abramos el corazón Que Él viene a sanarlo todo, a hacerlo todo nuevo A constituirnos en una nueva misión con Él Y es la salvación de todos Señor, Tú tienes palabras de vida ¡Gracias! ¡Gracias!